3.480 familias poblanas tendrán mejores condiciones de vida y se beneficiarán con un techo digno. Gracias al programa Hacer Vivienda, Hacer Futuro, anunciado por José Antonio López, subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Bienestar. Dichas viviendas contarán con las siguientes características. Seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Estas acciones van a mejorar significativamente la vida y el bienestar de las familias poblanas, contribuyendo así a la disminución de la pobreza en la entidad. Se construirán 870 casas en zonas de marginación y alto rezago. Se implementarán en Cuautlancingo, Puebla, Huejotzingo, San Andrés y San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Amozoc, Teixutlán, Tepeaca, Tehuacán, Tlacotepec de Benito Juárez y El Ozochitlán. La vivienda, señor gobernador, se construye en una superficie de 50 metros cuadrados a un primer nivel y esta está compuesta por dos cuartos dormitorios, un baño completo, un espacio para cocina y área común y está equipada con los servicios básicos necesarios. Todas las piezas trabajan como una sola unidad estructurada, sellada y estable, resistente incluso para una futura ampliación en la planta superior. Al ser un programa con recurso de origen federal, la selección de los ámbitos territoriales para las y los beneficiarios será bajo los lineamientos de esa instancia de gobierno. Se dará prioridad a madres solteras, personas con discapacidad, poblaciones indígenas y peticiones obtenidas durante los martes ciudadanos. Los beneficiarios aportan el terreno en la que se construirá la posible vivienda, por lo cual requerimos que tengan la documentación que acredite la posesión legal del terreno. Adicionalmente, se les solicita copias simples de identificación oficial, acta de nacimiento o CUR y comprobante de domicilio o constancia de vecindad. La Secretaría de Bienestar ejecuta ocho programas en materia de vivienda que buscan el mejoramiento y el acceso de los servicios básicos. Las acciones que contemplan son la instalación de 6.828 calentadores solares en 50 municipios, 6.748 estufas ecológicas en 66 municipios, 1.290 captadores de agua pluvial en 22 municipios, 1.063 electrificaciones no convencionales en 25 municipios, 986 pisos firmes en 20 municipios, 924 sanitarios con biodigestor en 43 municipios, 720 techos firmes en 11 municipios y 193 muros firmes en 15 municipios. La totalidad de programas estamos, señor gobernador, incidiendo en 90 municipios de las 32 regiones del estado a través de la implementación de 19.622 acciones, lo cual beneficiará a 78.000 familias pobladas. Para Estet Noticias, Iris Becerril.